A ver, vamos por acá A ver, sí Pasamos las manitas A ver, a ver si cantamos Cantamos Eso Vamos a cantar cerca Sí, para que la no crezca Eso A la luz de la mañana Era la que le gustaba Eso Bueno Yo soy yo la vida Para vivir Que la verdad es la que le gustaba Eso En mis pedazos de amor En mis pedazos de amor A ver, vamos En mis pedazos de amor Que siempre estaré contigo Cuando muera en esta vida Ahora que ya no me acuerdo Que aquí es de mi sencilla En mis pedazos de amor Nunca se tomó